Nosotros creemos que no es así, todo tiene que ver en relación a lo que fue un accidente que ocurrió con un colectivo de la empresa Nuevo Ceibo, que gracias a Dios no pasó nada con ninguno de los chicos que viajaban del Centro de Formación Rural Tejado. Y bueno, nosotros, tiene un proyecto de decreto que presentó el bloque de Sergio Mafía, que nosotros acompañamos, pero con la modificación de los plazos, retirándole los plazos. O sea, que lo probamos sin los plazos, es la seguridad que el Departamento Ejecutivo le va a contestar, porque sabemos que está trabajando en relación al área de tránsito fundamentalmente, y lo que es el control sobre la empresa Nuevo Ceibo. Nosotros lo que no queremos prestarnos es a la manipulación mediática y política que hace el concejal Mafía, siempre en el oportunismo de decir, bueno, ocurrió un hecho con la línea 500, bueno, otra vez al ataque contra la línea 500. Nosotros no tenemos connivencia con la línea 500, no tenemos complicidad, no sé. Yo si sé de un funcionario que tiene connivencia con una empresa privada, lo que hago es cumplir con mi rol de concejal y lo denuncio, no lo hago mediático. Pero bueno, el concejal Mafía sabrá, es sabido de años que él tiene una nueva empresa para traer, pero bueno, cuando tuvo la mayoría en el consejo, no tuvo la valentía suficiente como para sacarle la concesión a la empresa. Parece que ahora resucitó de las cenizas y otra vez oportunista político sale con el tema de la empresa Nuevo Ceibo. Nosotros aprobamos el decreto, el decreto va a ser contestado en tipo y forma a pesar de las incoherencias que tenía el decreto porque hablaba de que informe el Ejecutivo de los recorridos. Le digo a la gente que los recorridos de las empresas de colectivos los autorizamos por el Consejo Deliberante. También pregunta el estado laboral de los empleados de la línea Nuevo Ceibo, algo que a nosotros no nos interesa, no sé con qué objetivo nos puede interesar. Es algo netamente de relación entre la empresa y los empleados. Pero bueno, no obstante esas incongruencias, el proyecto fue aprobado sin plazo y seguramente será contestado en las próximas semanas.